Señal informativa En contexto Gabriel García Márquez publicó en junio de 1967 su máxima obra, 100 años de soledad, y en una semana vendió 8 mil copias. De allí en adelante el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender medio millón de copias en tres años. Su libro fue traducido a más de 24 idiomas y ganó cuatro premios internacionales. En 1969 la novela ganó el chanchano a precia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y elegido como uno de los mejores 12 libros del año en los Estados Unidos. Dos años después le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt y en 1971 Mario Vargas Llosa publicó un libro acerca de su vida y obra. Para contradecir toda esta exhibición, García Márquez regresó simplemente a la escritura. Decidió escribir acerca de un dictador. Se trasladó con su familia a Barcelona, España, que pasaba sus últimos años bajo el régimen de Francisco Franco. García Márquez García Márquez